Mi paso por esta vida quiero dejar un poco de huella y qué mejor con poder homenajear a la mujer. El reto personal es sacar piezas de una sola pieza, o sea, formas de una sola pieza de madera. No hay ensambles. Ese es uno de los retos que yo tengo. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo específicamente es, estamos comprando la madera, con permiso y todo este rollo, maderas finas, cuadradas, lineales, donde yo lo que hago es dejarme llevar, de verdad, que lo hago así. Yo no uso un boceto, yo no uso una fotografía, yo lo hago por puritita imaginación. Pongo la pieza en el banco, la empiezo a dibujar adentro de mis entendimientos y la empiezo a esculpir. ¡Gracias! 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 Yo creo que sin ser un docto y ser un documentado y todo este rollo, yo lo veo, lo palpo! O sea, cada vez más dentro de la sociedad, en los diferentes ámbitos, la mujer empieza a tener una participación mucho más libre. y no se hable de nuestro país, que es donde el machismo ha imperado por mucho tiempo y yo creo que hoy es el milenio de las mujeres y que están tomando una iniciativa, una fuerza, una participación y que yo pues me uno a ese compromiso puesto que vengo de una mujer y soy afortunado de que este tiempo pues una mujer esté atrás de mí como es mi madre y ahora es mi esposa también y ahora tengo unas hijas también, entonces creo que si hay un compromiso muy fuerte para con ellas. Y yo desde mi trinchera, desde mi espacio laboral, estoy abierto y expuesto a dar incluso talleres, cursos de lo poco mucho que sé hacer a través de mis manos y tocando el tema de las fibras precisamente de que la mujer también tome riendas más fuertes, más directas hacia ese reclamo social que se hace. No me deja de asombrar tu capacidad para dar y amar y escribirte, adivinarte, limitarte, nunca podrás ser. Entonces ahorita yo lo que estoy tratando de poder explicar a través de mi trabajo es poner un granito de arena dentro de mi trabajo y poder sensibilizar, creo yo, pues incluso a los prestadores de servicios o alguien que quiera tomar un curso conmigo y poder hacer estos trabajos, pues también hablar no precisamente de hacer un mono en madera, sino el contenido que tiene, hacia dónde va y hacia dónde quiero llegar. Y paso por esta vida quiero dejar un poco de huella y qué mejor con poder homenajear a la mujer. ¡Gracias! ¡Gracias!